Guía para el trámite de concesiones de radiodifusión comunitaria e indígena Para obtener una concesión para instalar una estación de radio, debes llenar una solicitud y presentarla ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Llenar tu solicitud de concesión de radio es muy fácil, solo debes responder cuatro sencillas preguntas. Con esa información podrás llenar el formato correspondiente. Primera pregunta, ¿Quiénes somos? Aquí debemos proporcionar los datos generales de quién solicita la concesión, esto es, nombre de la comunidad, la persona o personas designadas por la comunidad para tramitar la concesión, acompañado del oficio o acta de nombramiento, el nombre de la radio, si se tiene, datos de localización del representante de la comunidad, una breve descripción de la comunidad, pueblo al que pertenece, lugar de asentamiento en el territorio nacional, sistema de gobierno, mecanismos de toma de decisiones, forma de organización comunitaria y principales usos y costumbres. Segunda pregunta, ¿Qué queremos? Aquí explicaremos brevemente el servicio que queremos prestar, en este caso una estación de radio, informando los equipos de transmisión que utilizaremos, el lugar donde estará ubicada la radio, las poblaciones y localidades principales que recibirán las transmisiones y su clave de área geoestadística de INEGI, precisando localidad, municipio y estado, número de habitantes de dichas poblaciones, los equipos con los que transmitiremos y sus características como modelo, marca, capacidad y costos, si se conocen, si estos equipos fueron comprados por la comunidad, regalados, prestados, rentados. Si ya tenemos los equipos, acompañaremos los documentos que demuestren que somos dueños de ellos o que los tenemos legalmente. Si aún no tenemos los equipos, acompañaremos los documentos que acrediten que contaremos con ellos. Tercera pregunta, ¿Para qué queremos prestar el servicio? Aquí debemos detallar las razones y necesidades por las que la comunidad decidió instalar una estación de radio. También debemos explicar qué es lo que se quiere lograr con la radio y cómo se verá beneficiada a la comunidad en cuestiones sociales, de salud, convivencia, integración, cultura, conservación de usos y costumbres, conocimientos, tradiciones, lengua, entre otros elementos. Es decir, debemos explicar cómo con las actividades y programas que se realizarán en la radio beneficiarán a la comunidad y de qué manera las mujeres y hombres serán integrados por igual en la operación y funcionamiento de beneficios de la radio. Aquí podemos incluir una barra programática, cartas de apoyo de otras comunidades u organizaciones para la transmisión y o producción de programas radiofónicos, una tabla donde se especificen los conductores, locutores, coordinadores de información que participarán con su currículum y experiencia, la manera en que los integrantes de la comunidad participarán dentro de la organización y producción de contenidos de la radio. Cuarta y última pregunta. ¿Con qué elementos técnicos, económicos y administrativos instalaremos, operaremos y sostendremos la radio? Para los elementos técnicos, debemos contar con documentos que demuestren que nuestro personal cuenta con experiencia técnica suficiente en la instalación y operación de estaciones de radio, como diplomas, estudios, certificados o currículums. También podemos recibir asistencia técnica y capacitación de otras instituciones con las que se celebren convenios o cartas de apoyo, o bien manifestar si el IFT nos brindó asesoría técnica. Para los elementos económicos, debemos demostrar que la comunidad cuenta y contará con los recursos económicos y materiales necesarios para instalar la estación de radio y para sostenerla en el tiempo, por lo que se deberán detallar los costos de instalación y operación y demostrar de dónde se piensan obtener dichos recursos. Esto se puede demostrar de la siguiente manera. La manera en la que la comunidad trabajará colectivamente para la instalación y sostenimiento de la radio. Cartas de apoyo económico, material o aportaciones de los miembros de la comunidad, comuneros, autoridades, organizaciones u otros. Patrocinios de terceros. Donativos en dinero o especie. Venta de publicidad a los entes públicos federales. Convenios con otros medios sociales. Venta de contenidos propios. Arrendamiento de sus estudios y servicios de edición, audio y grabación. Por último, debemos demostrar que la comunidad cuenta con los elementos de administración para prestar el servicio. Esto es, la manera en la que la radio atenderá a la comunidad y a la audiencia. Recibirá y atenderá las quejas o comentarios de la comunidad y audiencia. La recepción y aplicación de recursos económicos, los mecanismos de trabajo y colaboración de la comunidad. Con esta información y documentos, podrás llenar tu solicitud de concesión en el formato correspondiente y presentarla ante la Oficialía de Partes del IFT. ¿Lo ves? Es fácil. Solicita tu concesión y ejerce tus derechos. Visita nuestra página web para conocer más información al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!